Muy bien ¿Listo? ¿Qué tal? Buenas noches chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos Otro viernes más de Unity Unity Friday Night Como he decidido llamarle Mi nombre es Adrián Para aquellos que no me conocen Soy un programador Que es entusiasta de los videojuegos Y no hace mucho, hace poco Empecé con estas ganas De querer aprender a hacer un juego Quiero meterme de lleno, tengo una idea Quiero aplicar esa idea Quiero ver hasta donde podemos desarrollar esa idea Y decidí utilizar Unity Para poder aprender Entonces que dije, bueno Vamos a aprender desde cero la plataforma O bueno, desde cero, entre comillas Porque ya la había utilizado antes Y aprender en vivo Para ustedes Si ustedes no conocen del mundo Del desarrollo de los videojuegos Quieren aprender Podemos aprender juntos Y si ustedes no conocen programación Ustedes pueden preguntarme Lo que quieran de programación Y podemos verlo en vivo Y resolver dudas Y divertirnos Aprendiendo Utilizando Unity La vez pasada Nos quedamos viendo La parte de los terrenos Creamos un terrenito Y estuvimos jugando Con las texturas Y el pintado Y las cosas Pero Pues decidí al final Aventarme un poco más A ver Al personaje principal A nuestro Third person character Para Que el movimiento Fuese mejor Centrar un poquito más Primero en el movimiento Del personaje Y luego Ahora sí Estar pensando En escenarios Porque Como va a funcionar el juego O la idea Como quiera el juego Pues no voy a crear Un terreno Ya predefinido Sino La idea es Que los terrenos Se vayan generando Automáticamente En tipo Minecraft Entonces ¿Cómo vamos a empezar El día de hoy? Le vamos a dar cuello Al terrenito Ya no hay terreno A nuestro Player Lo vamos a posicionar En 0, 0, 0 Para que se Debe dentro del mapa Muy bien Player camera Terren group No vamos a ocupar Terreno ahorita Lo demás se queda Y vamos a crear Un Un plano Un planillo Nada más Con que exista Aquí Un plano Ahí está Chiquillo Entonces el plano Vamos a hacerlo De De 10 Por 10 Por 10 Digo Creo que Y Puede quedarse En 1 Da igual Es un plano No tiene Nada para arriba Pero Ahí está 10 por 10 cuadritos No vamos a posicionarlo En 5 No Ok 10 What 50 Y 50 Y está Para que sea Un cuadrante ¿No? Y Este canal Lo vamos a llamar No no sé Plane Tal cual Eso va a ser Donde vamos a estar jugando Nosotros Bueno ¿Sabes qué? Quiero que esté mejor Por si En En la mitad No Para que nosotros Estamos en el centro Del plano Mejor Y Aquí está nuestro carnal La vez pasada Lo que vimos Era que Este Este guay No tenía gravedad A la hora de movernos Si nosotros jugamos Podríamos moverlo Sin problemas Y ya teníamos Y ya teníamos el movimiento De la cámara ¿No? Ese No teníamos tanto Tanto pex Y ya nos podíamos mover Bien El personaje Volteando a ver A la cámara ¿No? Igual Podía moverme yo Libremente Y así Entonces queríamos agregarle Un salto Y al mismo tiempo Que tuviera gravedad Sin embargo El bug que teníamos es Ahorita está flotando Y si no me muevo No tiene gravedad Obviamente pues esto No es lo que No es lo que planeábamos No es lo que buscábamos Vamos a ver si podemos Cambiar la textura Al plano Y ponerle Algún Material Allí De De algo Ah No tengo materiales Debo tener algo por aquí Está un cerro Este concreto No quedo con eso Entonces pues sí El objetivo Del día de hoy Lo que quiero lograr El día de hoy Es ponerle gravedad Al personaje O sea Que sea independiente De la gravedad Del movimiento Que tiene O sea No ocupar Moverme Para que la gravedad Aplique Y pues obviamente Que tenga un movimiento Más Natural ¿No? Que esto De ningún juego O bueno Quién sabe Puede haber algún juego Que juegue Que se juegue Sí Pero no es el caso Entonces lo primero Que voy a hacer Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo que programé En nuestro player controller script Porque no nos va a servir Lo que no lo vamos a usar De hecho Voy a quitar Estos dos variables Y vamos a ver Donde truena Ok Todo esto es para saltar También es para saltar Entonces ya Entiré quitándolo Todo eso Ya no me va a funcionar El saltar Y nada más Voy a quedarme siempre En un solo eje ¿No? Vamos a ver Que compile Unity Ya compilo Vámonos Y ahí está Nada más Ya le pico Al espacio Ya no salta Lo único malo es Siempre está Flotando ¿No? Ahora encontré Un video De Bracky Es este carnal Que es un dios Del contenido De YouTube De Unity Y ahí es donde Voy a checar Me basé En el mismo Del mismo video Que vimos En la primera vez Donde creamos La cámara Y como sería El personaje Y de ese rollo Al final menciona Que otros conceptos Como agacharse Subir escaleras Y saltar Y la gravedad Lo aplicó En un video Anterior Pero para Un personaje De primera persona No para Tercera persona Sin embargo Dice que Se puede basar En ese video Uno se puede basar En ese video Para aplicar La gravedad O los otros conceptos Y no debería haber No debería haber Ningún mayor problema Aplicarlo En el de tercera persona Entonces Ya tengo el video Aquí Aquí lo tenemos A un lado Y pues vamos A verlo Yo lo tengo avanzado El inicio Es nada más El puro movimiento De la cámara Y el personaje En primera persona Pero pues Lo que me quiero enfocar Nada más Es el puro Uso de la gravedad Character controller I'm going to Increase this To something like Oh my gosh Zedkin ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido En el portfolio You can also see That there's a slope Limit here That defines How steep an angle Your character controller Can climb Okay En esa parte Me había quedado Aquí en la parte De las escaleras Ahí está Quiero que vuelva La gravedad So now that we have That working We can go ahead And work on the gravity Now applying gravity Is actually pretty simple Si me saco Si me saco de onda Es que a veces Te llega el sonido De la nave De la lata Y te dice Hey ¿Qué pasó? Me pasa peor Cuando estoy jugando Jogos de miedo Está ahí Más feo All we need to do Is try to move The player down A little bit Each frame However One thing about gravity Is that it's a force Being applied over time And because of this The velocity Or speed of the fall Is going to Gradually increase So to properly Simulate this We add a velocity Variable This way We can increase Our velocity Based on our gravity Each frame And then apply That velocity To our player Of course Bueno ok Hasta aquí Hasta este punto Yo no que guste Trabajar con Unity Siempre lo hice Con Unreal Engine Yo también De hecho Yo estudié Una carrera Que tiene Pues no Vamos a decir Especialización Pero tiene Materias de videojuegos Y en la universidad Pues nos enfocamos En Unreal Engine Trabajamos con Puro Unreal Si trabajé Con Unity En la universidad Pero fue Por cuenta Nuestra No por parte De la universidad Y Pues la verdad No fue mucho El uso de Unity Usamos más Unreal Lo utilizamos Como por dos años Más o menos Pero me enfoqué En otras cosas Era más enfocado A realidad virtual Que hacer Un videojuego Tal cual Era una simulación No era un juego Y en la materia Que llevamos De videojuegos Pues No sé Si podríamos Llamarle Al proyecto Que hicimos Un videojuego Tal cual Se podría decir Que sí Pero era algo Muy muy básico Decidí Empezar con Unity Porque quiero Meterme más A la parte De la programación La programada De Unreal No me gustó Tanto La parte Del scripting Sé que tiene Su versión También De código Pero como No hay tanta Documentación O bueno Estás hablando De una perspectiva De hace tres años Pues dije Me voy con Unity Mejor Ha ido evolucionando Muy bien Vi las actualizaciones Nuevas que tenía Me fui a la versión Más reciente Y la verdad Es que se ve Padrísimo Lo que puede hacer Con Unity Entonces Pues Quiero darle Por ahí ¿No? Vamos a comparar Lo que hacer Lo que hacer Ahora salió La verdad Es que Lo vi Salió Como una o dos Semanas Después De que yo Empecé con el Proyecto Aquí en Twitch de Unity Y sí Unreal Engine 5 Se ve Precioso Ahora Quiero que Dure más tiempo La versión De Según yo Está en Alfa o beta La parte De Unreal Engine 5 Quiero que dure más tiempo Que madure Unreal Engine 5 Y digan Ya esta es la versión Base Definitiva El LTS Por así decirlo De Unreal Y quisiera darle Una checada Quisiera ver Que tanto se puede hacer Con la versión Se ve muy bueno Se ve muy 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 guapo Lo que tiene Ok No estábamos tan mal Si tengo la variable De gravedad Sin embargo Él sí la aplica Como negativa Vamos a agregarle El 1 Da igual Pero A diferencia Yo estaba utilizando Un flotante Para la velocidad Y él va a utilizar Un vector 3 Para la velocidad Entonces Bueno Vamos a seguir Este canal Tenemos la variable De velocity Y la variable De gravedad A ver Lo que sigue Si es una RealX Ojalá y sí Yo digo que A lo mejor Mi expectativa Es que para Entre diciembre Y febrero Del próximo año Yo creo que ya Tendríamos una versión Estable Para todos De Unreal Engine 5 Si es antes Uf Que mejor Y ¿Por qué no? Podemos dar Lo que hemos checado También podemos tener Un Unreal Friday Night En vez de Unity Friday Night Aquí en el canal Y estar jugando Con las nuevas cosas Que tiene Unreal Acabo de Unreal Si lo tengo un poquito Más masticado Que Unity Entonces podemos simplemente Advertir esa gravidad A la velocidad En el Y Y Y vamos a Multiplar esto Con el tiempo En el delta En el tiempo Entonces Ok Entonces en el update Tal cual Quisiera ver si lo puedo Hacer Lo voy a hacer Antes De Que aplicamos Toda la parte De la magnitud De la cámara Y todo ese Project Lo que vimos Que raro Que la gravedad Sea negativa De hecho Pero asumo Que a lo mejor La va a utilizar Así directo O después Lo va a aplicar Con algo No estoy seguro Si por eso Quiero aplicar A una velocidad Negativa Quiero ver Que hace Yo lo estaba Utilizando como Positiva Y era como Que la gravedad Positiva Y aplicabas El efecto En el contrario Pero A ver Que Que es lo que hace A lo mejor Lo que quiere Él es bajar El valor En Y En negativo Y por eso Lo aplica Tal cual En negativo Pero bueno Tenemos aquí Velocity Que es mi Ay Velocity Gracias En Y Entonces vamos a ver Más igual A gravity Si de hecho Pues lo que está haciendo Es restarle Tal cual A A la variable En Y De su velocidad Y por El delta time No En order To add This velocity To our Player We can use Controller Move Once more And here We simply Want to move Based on Our velocity However As you can See from This equation Here The amount That we Want to Move On the Y Is actually Going to Depend On our Gravity Multiplied With Time Squared And because This is Squared We actually Need to Multiply With Time Dot Delta Time Once more Y Aquí el Detalle Es No sé Si simplemente Puedo Aplicar Aquí Por Velocity Para que Tenga Todos los Cálculos Anteriores Y ya Con esto Funcione Pero No Porque Es un Vector 3 Y esto Es un Flotante Ya Puedo Hacer Ok Aplico El Movimiento Normal Que ya Tenemos De la Cámara Y le Agregamos El Movimiento De La Velocidad Por Time Dot P Time Dot 12 Y Pues Hacemos una prueba A ver si A ver si Movimiento De El Atachement Que Tenemos Con La Cámara Y Movimiento De La Gravedad Hacemos una prueba Y Eso es lo que no hace el nuestro Entonces Vamos a Hacer una prueba Acá Con 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 El nuestro ¿No está el player? ¿Qué está el player? F Gracias Vamos a hacerlo un poquito más arriba Y vamos a ver Uy What? Estaba en play Estaba en play mode Y yo ni en cuenta Yo creía que no Para la parte De ser más más Ahora directamente De ser el estudio ¿Verdad? Sí Tú puedes configurarlo Si quieres utilizar Otro Otro Idea Lo que quieras Dentro de Era Edit Project Settings Edit Editor Y No Sí Fueron Preferences A ver Déjame checo Edit Preferences Anda El external Aquí Edit Preferences External tools Y aquí te viene External script editor Y aquí te viene Visual Studio Y utiliza la versión Que quieres ¿No? Puedes usar Visual Studio Code Puedes usar Notepad++ Puedes utilizar El Ay ¿Cómo se llamaba El otro? Brachis Node Notepad No me acuerdo De los otros Que utilizaba Pero Había otro Que no me acuerdo Del nombre Uno Negro Con Amarillo Pero Yo prefiero Visual Studio ¿Por qué? Yo creo que es porque Estoy acostumbrado Por el trabajo A ver el IDE O Visual Studio Code Si quieres uno más ligerito Ah No está Ah no Pero Ya sé por qué No está entrando Es porque Yo tengo un if Aquí Entonces Ok Ya sé Lo sacamos del if Y ok Si nada más Está haciendo La madre de esta Que lo haga Y luego le aplicas La gravedad Vamos a ver si con eso Si con eso Queda Milagro Ok A ver Va de nuez Me puedo mover Mientras cae Si Me puedo mover Mientras cae Ok Ahora Yo ya tenía La función De El El speed Este Entonces Vamos a ver Si nada más Ah pero Ok chance Aquí puedo hacer Nada más Velocity Es igual Punto y Es igual a cero Y Velocity Punto y Es más igual Al jump speed Y el jump speed Ya lo tengo acá Que es Pues vences La gravedad No Entonces Acá abajo Aplicamos No pues Nada más Sería esto Y creo que con eso Puede saltar Ok Vamos a ver si Con este código Que ya teníamos Y modificando La Velocity Ya con eso Queda Yo creo que sí Ventajas De Ya tenemos Y la verdad Es que sí Tiene Tiene sus Ventajas Al hacerlo Sí Pero también Tiene sus Ventajas Tú modificar Todo esto Porque tú Dices Bueno Ay sopas No jalo Ah no Si jalo No porque Es Qué raro Nada más Cuando Quiere No siempre No siempre Me toma El Está raro Pero sí Lo de Unreal Está chido Pues en Unreal También puedes tener Un proyecto 2D No No Nada más Es puro 3D De hecho me tocó Utilizar Un 2.5D En un Game Jam Y lo hicimos En Unity Que 2.5D Creo que darle Mucho crédito Era más 2D Que 2.5 Pero Pero sí Lo hicimos Desde Unity Desde Unreal Pero eso sí Unity yo siento Que si quieres Hacer un proyecto En 2D Tiene muchas más Herramientas Que Unreal Ahora Estás hablando De la voz De la inexperiencia Recuerden que también Esto es algo Que voy aprendiendo A la par Junto con ustedes Pero A toda la investigada Que me aventé Antes de Meterme de lleno A Unity Sí La verdad es que Siento que tiene Mejores herramientas Para el 2D Unity Digo But I digress ¿Salta? Sí Sí salta Pero El controller Is grounded No siempre Me lo está tomando Y no sé Si a lo mejor Sea por el Como tengo El El player controller Será No Pero No debería De afectar Tanto Bueno Me puedo aventar Bueno Sigamos viendo El video de Brackis A ver si Si encontró Algo Interesante Que diga Del jumping Porque ahorita No está haciendo Puro free falling No está haciendo Jump Go ahead And move Up a slope Here And drop Off the edge You can See just How fast That went And the Reason for This Is that We're currently Constantly Building up Velocity And not Resetting It at Any point In fact If we go ahead And go To Debug You can see Our velocity On the Y Just rising And rising And rising So to change That we're going To go ahead And add A ground Check So I'm going To zoom In on the Player And I'm going To right click And create An empty Object I'm going To move This to The very Bottom Of the Player I'm going To rename It to Ground Check And basically All this Object Is going To do Is be Responsible For doing A physics Check To see If our Play is Currently Standing On anything And it's Going To do That Okay This is Proper Character Controller Character Controller Unity Is Grounded Not Working A ver What They say In the Foros Because It's Interesting The Play is Grounded In the Control Script It's In the Control Version Okay Bueno, vamos a ver cómo lo hace Brachis. Ok, voy a intentar su... su método. Si yo lo hago así y le quitamos la parte del cero, siempre va a estar haciendo fuerza hacia abajo y no la vamos a poder vencer hasta que le pique muchas veces al espacio seguro. Ah, ¿qué pasó? ¿O no o qué? ¿Está cayendo? Sí, pero dicho y hecho, no vences la fuerza de gravedad porque, como dice este carnal, la estamos aplicando fuerza... ¿Dónde lo podíamos ver? ¿El Character Controller? ¿Cápsula? De hecho, sí es lo que... El Character Controller, pero... No veo que le esté aplicando más fuerza en Y de lo... de lo que tiene. Al menos no como este carnal de Brachis. Pero... Como que así ya no me deja soltar. Entonces... Podemos intentarlo como dice él. Crear un Empty object dentro del... del cuerpo. Create Empty. Aquí. Esto vamos a llamarlo... Ground Checker. Esto lo pasamos... Abajito. Eh... Ahí voy. Creo que... Ahí está... Bien. Vamos a probar. Y... Y nos vamos para el código. Eje. Código. Aquí. Thank you. Entonces... Este carnal... Lo que va a hacer es... Va a crear... Public Transform. O Ground Check. Bueno, Ground Check, man. Check. Public Float. With the Ground Distance. This is going to be... The radius of the sphere... That we'll be using to check. And finally... We'll also create... A public Layer Mask. And we'll call this... Ground Mask. And that's just because... We want to control... What objects this sphere... Should check for. We don't want it to register... As standing on the ground... Just because it collides... With the player. And finally... We'll create... Another private variable. This is going to be... A pool. And it's simply going to store... If we're grounded or not. So we'll call it... Is Grounded. Now inside of our... Update Function... At the very top here... We can check... If we're grounded. So we'll set... Is Grounded. Equal to... The result of our... Physics Check. So we'll do... Check Sphere. And this is going to... Create a sphere... Based on the... Ground Check. Position. It's going to use... The Ground Distance. Ok. Let's make a space here... And I'll explain... What it's doing. First... What it's creating... Is this variable... That's called... A Transform. This Ground Checker... Es el punto... Que nosotros creamos acá... Este Empty Object... Aquí... Es... No tiene nada... Está vacío... Pero ahí... Lo que va a hacer... Es va a crear una esfera... Y en la esfera... Va a checar... El alrededor... De la esfera... Eh... Para ver si está tocando... O no... Un objeto que sea de tipo... Grounded. Entonces... Acá... El Layer... Este... Vamos a ocupar uno que sea de tipo... Grounded. De hecho... No tengo uno... Y lo podemos crear... Vamos a crear uno que se llame... Grounded. Entonces... Todos los objetos que tengan esta capa... Este Layer... Eh... Que de hecho... Vamos a agregárselo aquí... Eh... Sabemos que es tierra... Sabemos que es piso... Entonces... Lo que va a hacer con... Este... Esta variable es... Ahí es donde va a crear el objeto... Y el Layer Mask... El Ground Mask... Es el... El Layer que vamos a utilizar como referencia... Para ver qué tipo de objeto... Es el que está tocando... El que está chocando... Y si choca esa esfera... Con ese Layer... Pues sabemos que está en el piso... Y acá... El Is Grounded... Uy... Aquí está... El Is Grounded... Pues es una variable que simplemente... Un poliograma dice... Si sí o si no... Estás tocando piso... Entonces... Utilizando la... La clase de Physics... Andale... Physics... Eh... Hay uno que dice... Check Sphere... Y este es el que ya te crea la esfera... De... Que tú quieres utilizar... Vamos a utilizar el Ground Checker... Punto Position... Entonces... Es donde esté esa posición... En blanco... Eh... Bueno... Vacía... Y... Y... Ok... Sí, entonces... Esto es... ¿Dónde lo vamos a poner? El Radio que va a tener ese circulito... Que es uno chiquito... Es uno de punto cuatro... Y... El Ground Mask... O sea... ¿Cuál es el Layer... Que va a... Utilizar... ¿No? Tiny invisible sphere here... At this point... With the radius specified... And if it collides with anything... That is in our Ground Mask... Well then... Is Grounded... Is going to be true... If not... Is Grounded... Is going to be false... En teoría... Pues tenemos el del... El del Character Controller... Y estaría bueno utilizar... El... El que ya está incluido... En el Character Controller... Pero... Como dice aquí... Tienes que estar empujándolo... Al... 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 Con gravedad... Si no... Pues no... No funciona... Creo que... Lo que podemos hacer es... Es... Es aplicarle un... A lo mejor... A ver... Antes de... Hacer cualquier otra cosa... Else... Si está en el piso... Eh... Pues ya... Nada más te quedas aquí preguntando... Si salta o no salta... Pero si no está en el piso... Le aplicas la gravedad... Y ya con eso... Porque... Este ya me está... Ya me está haciendo... Los cálculos estos de... Del... Del business... ¿No? Entonces... Chance... Eh... Eh... Chance ya con eso... Tenemos para... Para que... Deje de aplicar la fuerza de gravedad... Una vez que ya caigas... Ok... Ahí... Me deja saltar... Si... Si me deja saltar... Ah... Pues mira... Nos hemos ocupado en él... Nos hemos ocupado hacer todo lo demás... Digo... Es que el método de practice está chido... Pero... Eso es... Cuando tú no tienes un... A veces... Lo toma completo... A veces lo toma medio... Ah... A lo mejor es por lo que la fuerza de gravedad... No está del todo... A ver... Creo que sí puedo aplicar... Que aquí... Este... Sea cero... Y si no... Que lo esté aplicando siempre... Sí... Hasta que llegue a un punto donde sea cero... Eh... Pero sí... Entonces lo que está haciendo Bracky... Lo que está haciendo el bata del video... Él no tiene este character controller... Pero lo está haciendo casi todo desde cero... Entonces no ocuparíamos el grand checker... Ocuparíamos estas cosas de acá... Y... Pues esto tampoco lo seríamos... Entonces ya nada más con esto que tenemos aquí... A través no quita el juego... Jajaja... Me encanta... Hacer... Güeyas cholas... A ver... Baja... Ok... Ya está Easy Hala... Si lo pongo en cero... Con el East Grounded... Con el East Grounded... Ahora... ¿Por qué en ciertos lados... Toma... Que está en el piso... Siempre... Digo... Si no está en el piso... Debería de empujarlo... Por ejemplo... Aquí... Ahí ya no me deja saltar... Hasta ahí... Bueno... No va a estar atachado con razón... Ahí está bugeando... Entonces ahí... Si me deja saltar... Si me deja saltar... Ahí ya no me deja saltar... Ah... Pero ahora sí... Ah... Ya sabes qué... Siempre... Aquí... Si está entrando... Siempre... Siempre... Si... Aquí... Siempre... No... ¿Qué pasa si...? A ver... Vamos a hacerle... 30 en 2D... está raro, porque hay veces que no me toma an input Digo, le he hecho la culpa siempre a él. Vamos a sacarlo y que me deje saltar infinitamente, entonces a ver si no es el del jump, no, este sí reacciona correctamente. No sé que sí es el Eastground, porque aquí sí me funciona todo correctamente. ¿Es un plano o no? Diría, ok, a lo mejor no me toma el Eastground por culpa de... De que esté desparejo, ¿no? Y a lo mejor está como que entrecayendo, como que no. Pero, no, pues, sí está bien. Este sí funciona. Controller is grounded, sí está ya grounded. A ver, vamos a quitarle este. Y vamos a ver qué hace Brachis para negarle la velocidad. Entonces, we can simply check if it's grounded and our velocity.y is less than zero. Well, then we can set velocity.y equal to... And here we could put in zero. That would make sense since we're not moving down, we're standing on the ground. However, since this might register before we are totally completely on the ground, I found that setting this to something like negative 2, a fairly small number but still there, just to force our player down on the ground, actually works a bit better. So... A ver, entonces... Lo del velocity pues sí estaba correcto, entonces yo sé que sí es grounded. Y pues vamos a agregarle I velocity, que es menor que cero. Entonces, velocity es igual a menos dos. F, ¿no? So, there we go. We are now resetting our velocity, accordingly. And we can now save this, go into Unity, select our player. Here we want to drag in our ground check. And we also want to go to our ground check. Bueno, no vamos a utilizar our ground check. Digo, ya sabemos que el is grounded del player controller jala. Y... Salta. Ah, ok. Si lo dejo en cero... Eh... Si... Si vence mucho el... El... ¿Cómo se llama? O sea, si se queda flotando durante un momento. Tiene razón Bracky es menos dos, es mejor. Ni la importancia de ver el video completo, gente. Jejeje. Uno desesperado que ya quiere tener todo de aquí. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, me gusta. Sin embargo... A ver. Vamos a darle un jump speed... Más... Más intenso, ¿no? O sea, cien. Siento que salta, pero... Como que muy... Muy lentillo. Bueno... La gravedad la siento bien. Bueno... Ish. Lo voy a poner un poquito más. Tente. Cerrado. Porque la gravedad... No, no siento que salte tanto. A ver. Vamos a poner... Vamos a poner... The object. Un cubo. Un cubo de referencia. Un cubo de referencia. El cubo de referencia. Ah... Bien. Si estoy. Entonces... Este personaje... Que salta más de un cubo. Ok. Vamos a... Copiar este. Eh... Que el otro que sea... Uno. Cinco. A ver. Si dos cubos son suficientes para... El salto. Eh... Si alcanza... Yo creo que es justo dos... Como que hace un... Un clipirillo ahí. Pero ok. Dos... Si puede. Si hago el timing bien. Ahí está. Dos. Ok. Ahora. Vamos a agregar un tercer cubo. Vamos a subir a dos. Eh... Punto cinco. Ahí está. Ya ni de chiste de thread no va a poder. Entonces... Vamos a agregarle aquí un jump speed de trescientos. Vamos a ver si con eso... Hace una... Una diferencia. Ok. Ah... Soltando dos. No guarde. Hmm... Interesante. Sigue soltando nada más dos. Ok. Ok. Por si estoy utilizando el jump speed, no? Hmm. Hmm. Ah, bueno. Algo que no estoy utilizando y a lo mejor ya afecta... Es... Time. Pero solta time. Puede que, puede que. A ver. Si. Oh! Me he hatred. ¿Pus paying the dollar time? Hehehe... Hehehe.... Hehehe... Hehehe... Ha-heh, dan właśnie el dollar time. Si multiplico también La gravedad Pero Gravity Esto peor que el gravity Sea Negativo Negada Por menos uno Yo ya sé que sería 9.8 Pero le multiplicamos la gravedad Negativa Y vamos a ver que tal ¡No jala! ¡No jala banda! Profesor, no le entiendo nada Por referencia a toda la clase ¡No! No, fuera de mi salón ¿Qué tal Banyux? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Voy a ver en terceras Bye Con ganas, bienvenida ¿Cómo era que? ¡Sí, jalo! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ok! ¡Sí, jala! Era multiplicado ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! Esto me recuerda ¡Ja, ja, ja! Me recuerda al Al grande Fauto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nice! ¡Qué bueno que me recuerdas Bany! Le recuerdo chicos Este Este stream Y los streams pasados Se encuentran Se van a encontrar Se encuentran Y este se va a encontrar En YouTube En mi canal de YouTube Entonces por si quieren ver La repetición de todo Lo que vamos viendo Cómo vamos aprendiendo Cómo vamos avanzando Lo podemos ver desde allá Es igual En YouTube Slash O-G-A-D-R-E-N O-G-A-D-R-E-N Está también El link de Facebook En el canal de Twitch Lo pueden buscar ahí también Y si no Pueden buscarme en Facebook También Como O-G-A-D-R-E-N Y ahí les voy a publicar El link Al YouTube Y ahí pueden ver Las repeticiones Ok Ya vi que Multiplicar la gravedad Por la Jump Speed Funciona Entonces Vamos a regresar Al valor original Que era 15 Y De ahí partimos Para ver Qué tanto Qué tanto podemos saltar Quisiera vencer La 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 gravedad Pero multiplicada O sea Sigue siendo mucho Entonces vamos a ver Que sea por 2 O sea Pensamos dos veces La La gravity Y a ver si con Con eso Jala un bien Un El jumpity Jumpity Güey Ay güey Sigue siendo bien Alte Miren el mes Vuela el güey Güey Pero siento que salta igual What? Qué pasa si dejo la gravedad Nada más así O sea Le sumo la gravedad Al Negativo Del que Del que es Este fue el doble Y con el doble Fue un chorro Ah mira Eh salta un poquito más Ya Ok Me gusta ese salto Ok 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 Multiplicada la velocidad Negativo Hace que salte Bastantito De hecho salta todavía más De lo que era ahorita Entonces Si multiplicamos esto Por un factor De salto Creo que si Si Yo también siento que Se siente como si Estuvimos espacio Pero es que Lo que está haciendo ahí Es que está venciendo La gravedad Al doble Bueno La vence por completo Y no es lo que queremos Entonces El jump speed Eh Quiero que sea un factor Entonces De división Entonces Por ejemplo Ahí sería la mitad De la gravedad Y no No debería saltar tanto De hecho debería saltar Entonces la mitad De lo que estamos saltando ahorita O al menos Esa es mi teoría A Game Theory Ah la verga Salta más What Pero le Lo multipliqué Por .5 O sea para Ay no Espérate Espérate Pues por eso Es Entre Ay wey Mis matemáticas Hoy estoy 9.8 Entre .05 No pues no Si es Dos Para que sea la mitad Obvio Ay no Disculpenme No estoy pésimo Ahorita para Para hacer cálculos Llevo todo el día Haciendo cálculos Bien feos Déjenme Por eso No jala Ay sopes Ya no Ya no le gustó Ya no vence La fuerza Gravitatoria Entonces Ok Entre dos No le gustó A ver Vamos a A jarcodear Quiero jarcodear valores Bueno 9.8 F F en el chat 9.8 1 Porque es Un verdadero Valor De la creabilidad Ahí la estamos venciendo Entonces la estamos Contrarrestando Ahí debería ser Cero ¿No? Es alta Porque jala No entiendo No entiendo No entiendo Bueno Bueno Vamos a utilizar En vez de 9.8 Un 7 7 Un lucky 7 11 11 11 12 12 12 12 Rápido Vanel A mitad De 9.8 Entre dos ¿Cuánto es? 12 8, 8, 8, 8, 9, ok y eso es lo que estamos utilizando ahorita y es el nojalo Ok, ese es un valor A la mitad De la gravedad Y realmente Salta mucho menos de lo que viene Entonces podemos basarnos entonces Por porcentajes O sea, tomamos que el valor base Que sea el de la gravedad Y de ahí la sacamos un tanto Por ciento de un cero uno Entonces por ejemplo aquí yo quiero que sea Un ochenta por ciento Del valor base de la gravedad Que viene siendo este wey de acá En absoluto, hay uno que sea Math.apps Nada más para que sea Mamoneando nada más La verdad es lo mismo Mamoneando Por algo Ya hago animaciones Ay Dios mío Ah, ni creas que yo Hace este pedo Tampoco Hay muchas matemáticas Ahí en teoría Estamos saltando Verga, wey Se unió nueve punto ocho Por punto ocho Pues sí, es siete punto ochenta y cuatro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo aguanto Y menos lo entiendo Está divertido Está interesante Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Qué raro Porque El valor absoluto A ver, vamos a debuggear Quiero ver Quiero ver Qué está haciendo Porque el valor absoluto Debería ser Nueve punto ocho Por Este pedo Le sacas el porcentaje Y ya con eso tienes Este imbécil ¿No? El siete punto ochenta y cuatro Entonces no sé por qué Saltó tan alto Este wey Pero bueno Ya Vamos a debuggear Parece que existe el debugging Aquí Quiero ver primero este Nueve punto ochenta y uno Ok, eso está bien Este es Ocho Ocho No me digas que el huevo Tiene que ir al cero No sé que el huevo Tiene que ir al cero Espérate Estaba tomando ocho veces La La gravedad Por eso estaba saltando Tan alto Estaba saltando ocho veces Más alto Verga wey ¿Por qué? Vatos ¿Qué estoy haciendo mal? Estirio lo que estoy diciendo A ver Tell me why Tengo por acá Ocho Wey Dude No entiendo ¿Por qué? O sea Mi lógica está bien Es lo único Es lo único que Que si me Me interesa Que si está Que está bien Pero ¿Qué ocho? Que te estoy poniendo cero Cero punto ocho A ver Esto es público Entonces aquí deberíamos de verlo ¿Dónde está? Aquí Play No me está tomando el de aquí No me está tomando el de aquí Ah pues ¿Cuál? Public Vamos a quitarlo Public A ver Ah bueno No Si vamos a dejarlo No, no, no Me vale No, si está bien Está bien Vamos a dejarlo public Ya vi ¿Cuál era el problema? Banda El detalle Es que yo lo estaba Escribiendo en el script Pero si tú lo pones public Aquí Lo que hace es que te pone el valor Acá en el editor Para que tú puedas Alguien más Que utiliza tu script Se lo pones a cualquier otro objeto Y te dicen Ah mira Aquí ya tiene velocidad Tiene un Turn smooth time Que es el Cómo se mueve la cámara Y el El jump speed Yo lo tenía en ocho Aquí Arcodeado Entonces cuando compila Por eso este valor Me lo estaba tomando como ocho Aunque yo le estaba diciendo aquí No Pues no Porque te toma el que tú le pones acá Ay Dios mío Mira nomás Para eso vamos aprendiendo Gente Vamos a aprender Yo aprendo Ustedes aprenden Perfecto Entonces ahora sí Cae esto Salta Ahora sí Ya salta Ahora sí Un ochenta por ciento De De lo que es Ahora Nueve punto ocho Aunque cae bien Yo creo que A lo mejor podemos hacer La gravedad Un poquito más fuerte Entonces Ahora sí Gravity Según yo no es Public Pero Esto se arregla fácil Mira Public Ya Entonces Si la quiero más fuerte Tendría que darle un valor Más negativo Del que ya es Y en teoría Eso Como tenemos un porcentaje O sea Realmente El El jump speed Es un porcentaje De la gravedad Entonces No habría un problema Si yo le digo Veinte Ok Veinte Vamos a ver Veinte Y veamos Cómo cambia En teoría Debería caer Más rápido Dale Si se siente Más pesado No sé Si se alcanza Pero también Salta más Porque el valor De gravedad Es más fuerte Pero Se siente Que es un poco Más pesado No sé Si Si Tiene lógica O si se puede apreciar O si se puede ver Pero Pues si Yo si lo siento Pero bueno Ya Tenemos gravedad Eso si Veinte Se me hace Que salta Mucho Entonces Vamos a bajarlo A un De 0.8 Vamos a hacer Un 12 Por ejemplo ¿Por qué tanto salta? Andale Casi Los tres cuadritos Pero no tanto Y se siente Un poquito Más pesado Pero no tanto Entonces está bien Ya con Con animaciones Y todo ese rollo Pues El juego se va a sentir Muy diferente ¿Verdad? Ahorita pues tenemos A nuestro personaje Minecraftesco Aquí Pero Si Hacemos el timing Bien Y aprovechamos Los bugs Podemos llegar Hasta saltar Hasta tres cuadritos Si no Realmente El punto es que Salte dos Pelada Y dos Y se ve que Si la salta bien Entonces está bien Me parece perfecto Dos cuadritos de salto Para mí Es lo que estaba buscando Ahora Vamos a A A A ponerle Que corra Que haga un Un run Un run Motherfucker run En project settings Según yo Hay uno aquí De input manager Perfecto Y aquí no sé Si tengo uno Que diga tal cual Un run Tiene el jump Que es el que utilizamos Tiene dos jumps Pero Quiero Un Real engine input API Considio In the new system package Input system package A ver Vamos a buscar Porque está interesante Algo que había leído Y de todo Que nosotros Estamos utilizando El input manager Que ya incluye Unity por defecto Este input manager Ya te da Variables Por defecto Donde tú tienes aquí Diferentes tipos De botones ¿No? Los movimientos Horizontales Verticales del personaje Los del mouse Etcétera Y quería ver Si aquí había uno De correr Pero Ahora que estoy leyendo Aquí Ya hay un nuevo Input system En Unity Entonces Vamos a buscar Ese acá New Input system De Unity Y a ver Que Que nos dice Get input director From any Input device No tengo uno Pero Add a player Input component Create actions Script actions Responses Ok Interesante Add a player Input component Getting input Deuterate from Input device Defined unconvenio We require separate Path for each Type of device Ok You're not something Harder to change Which device Control 3 Specifically In the game I'll turn the Division sections Create actions Salud chicos Ok Interesante Ok Vamos a Acalar esto Está padre Así de forma rápida Que es lo que dice Hay una nueva Salud Hay una nueva forma De manejar Los inputs De De tu Periferia Ya sea de Un control Ya sea del mouse Teclado A Unity Y el cual lo llaman Este nuevo Input system Entonces Como lo utilizas O como funciona Pues simplemente Acá dentro Del De la hueá Esta Como se llama Del Del De la jerarquía Vamos acá Le damos a Add Component Player Input Component Pero ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? A ver Vamos a ver Si Add Component Player Input No está ¿Dónde lo ¿Dónde lo agrego? Ah Hay que Instalarlo Instalando Instalando el paquete Para instalar El nuevo paquete Hay que irnos A ventana Administración De paquetes Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Buscamos Input System Input Input Yeah Aquí está Entonces Le damos acá Installards Y ya con eso Habilitando los nuevos Input Backends Por defecto El clásico Input Manager El Input Que es el que Están Utilizando Está Activo Y soporta El Nuevo Input System El Soporta El Nuevo Input System Está Activo Ok This Prejudice Input Input The Native Devices Will Come True Ok Dale Lo que va a hacer Es que El que ya Existe Me lo va a quitar Y me va a poner El nuevo Y va a deshabilitar El anterior Lo único que va a hacer Es me va a reiniciar Unity Entonces que También quedó reiniciada Igual Y dice que Podemos encontrar El Setting Correspondiente En Oh my god Magia Tengo que retirarme Los veo en terceras Nos vemos Está reprobada Bye Ahora te quedas No vemos Vani Y ya Si quieres ver la repetición Ya sabes Donde lo puedes encontrar Te dime saludos a los chicos Que se diviertan En el Among Us ¿Van a los chicos? ¿Van a los chicos? ¿Van a los chicos? ¿Van a los chicos? Ah Mira Ya tiene Ya tiene ciertos ejemplos Ahorita lo checamos Este Bueno El HDRP Este Pues aquí es Ahorita no estamos Utilizando El HDRP Tal cual Lo vamos a usar Si pero Ya está Gracias Vani Nos vemos Vamos a instalar Estos ejemplos Y me llama la atención Tenerlos Entonces Otra vez Ventana Administración De paquetes Te voy a dar la lista De hacerle Input System Por aquí Diversó otra vez Input system Ok Aquí está ¿Qué da paquetes? Pero ya Aquí están los samples Ok Ok Aquí ya los puedo importar Al proyecto Entonces Lo que quiero Es Gamepad Mouse Cursor Device Test Onscreen Controls Rebinding UI Simple Demo Simple Multiplayer Tanks Demo Teor Samples No Lo que ocupo Es A lo mejor Entre este O este No estoy seguro Pero bueno Eh Tete 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 Entonces Por ejemplo La quickie De vez aquí me dice Como Como Instalar Como Quedan los Míos No Pero How do I Ok Vamos a ver Cómo Migrar De aquí Bueno Si Ah, se puede tener el código viejo No, vamos a pasarlo todo al nuevo Si vamos a usar la versión nueva de Unity Pues vamos a usar la versión nueva del input también Entonces Ah, ¿Celerómetro hizo? No Input any key Keywords use any key Express for mouse button use Mouse.current Ah, ok, interesante Puedes decirte Algo que estaba leyendo, pues específicamente tú le dices Si vas a utilizar mouse, si vas a utilizar control O lo que sea, entonces Pues con eso Vas cambiando, ¿no? Pero pues, quiero ver si hay algo similar A lo que tenemos Compas Compas De taxis Por ejemplo, diriendo global Setup Corresponde a la central de virtual Axis Setups In the old input manager settings Instead You can create assets for input actions As independent assets And put them directly to CHR components Por ejemplo Si queremos recrear Lo que tenemos aquí Lo que tenemos que hacer Es hacer las acciones En tu componente Del input action nuevo Donde se llama Fire action Corresponde al awake You're fire And Put the corresponding on a game object And you can now go first Find this in the inspection windows Leave the post sign The find this Ok Ah, ok Aquí la agregas Cuáles son los Enable and disable The action as needed Unenable Undisable Is the new option as Ok Vamos a empezar Vamos a Vamos a crear uno Aquí Vamos a Oye Oye Properties A ver Corte la cerré Properties Ahí está No lo Granal Add component Player input Ahí está Entonces Quick start guide Entonces ya Creamos aquí Player input Vamos a crear Una acción Mira que ahí Está bien Y ya Aquí nos crea La ventanita esta De las acciones ¿No? Entonces Por defecto Ya me tiene un move Con el wasp Ok Lock Lock Fire Fire Y yo A y pues X Pero bueno Seguir es lo que me interesa Vamos primero a migrar Las funciones que tenemos Del WSD Y eso Con este carnal Y luego Ahora sí Eh Bueno No lo hacemos como está Aquí podemos Abrir Input settings Yes ¿Ah? ¿Ah? Ah por el de Google No Ah Selections Ok Le puedo dar doble clic Aquí ¿Verdad? Ah Ok Perfecto Estaba buscando esa ventanita Se me ha perdido Y ya no la encontré Pero Ok Tenemos el player controller Vamos a ver Que tanto cambió El Cambio De algún lado Aquí Estaba muriendo de frío Y ahora me estoy muriendo De calor Bien rápido Prende ti Prende banda Ya valió Ok Estos ya no van a jalar O ya no deberían de jalar Ahí está Nice Entonces creamos la acción Ahora migrando De la anterior Al nuevo Entonces por ejemplo Quiero el Get access You can use Input control Ok Input Control Ah la madre No hay Ah no Si está aquí Using input system Ahí ya sé Yo que Read On Pro Read On Process Ok Ok Bueno Asumo que A lo mejor Aquí me pide Un valor Y el valor No sé si sea Horizontal Y este value Que es lo que voy a Utilizando Ok No creo que No creo que sea así Entonces vamos a abrir Este carnal Lo que queremos es Move Y Específicamente Quiero utilizar Quiero utilizar estos Entonces por ejemplo Left Se llama Left Tal cual Aquí está Inputs Control Punto Challenges No hay nada Pero más bien Es que aquí lo que hace Es Que Las acciones Son las que dan El valor Pero Ya no lo toma Tal cual Del update Vamos a seguir Yendo acá El quick start Guide Por ejemplo Acá tenemos Las acciones Creamos las acciones Aquí están Los Los movimientos No Use a name And Folder The asset Folder The app Ok Este ya está Y ya me creo La Esta North Mid action Responses Entonces lo que yo quiero Es Dar una reacción A la hora De darle Por ejemplo En left Oh Ok So we're not going to default As the input Camera Behaviors And Massages Ok So your input Invoc I'm Behavior Invoc Unity Events Set up a response For each Action Eso si está bien Sad Pero Ok Player input Allows you To set up Responses In several ways Using the Behavior Proportivity Ok Aquí puedes hacer Si lo haces así Invoc Unity Events Pues aquí puedes ver Le puedes ligar las funciones Onde quieres que lo mande A uno de estos Pero lo que nosotros queremos Es más bien como que Bueno Aquí viene un ejemplo De cada uno de estos Entonces vamos a ver Este comportamiento De las acciones Pues ver que Cada uno de estos De como es Usa GameObject.setMessage On the GameObject That the PlayerInput Component Belongs Lo que viene siendo Pues este carnal ¿No? BroadcastMessage On the GameObject Down to the GameObject Hierarchy Usa Separate Unity Event For Each Individual Type Of Message Cuando se direcciona Esto Los eventos están disponibles Para el PlayerInput Están accesibles Por los eventos Del Ok El argumento que reciben los eventos Está retirado por las secciones Y al mismo tiempo Que se recibe Como Que inicia Se performa Y cancela Ok Pues vamos a probar Con lo que dicen Del Invoke Unity Events Por ejemplo Yo lo que quiero Es el Move Según yo No El look Look Que viene siendo A ver Vamos a abrir este Look Price Delta Pointer Ok El look Es el que nos interesa Para el de la cámara Viene siendo El input Horizontal El vertical No Ah no La cámara está aparte Se viene siendo El move No el Es cierto Ok Nos interesa El move El move Vamos a crearle Un evento Runtime only Ok Ok De la cámara De la cámara De la cámara De la cámara El move Mon build Micro His Lament El move le agrego el script pues tengo el player que es controller si controller, no habido regolitas, si pues es lo que estoy viendo aquí pero no se que le agrego a esta ah mira, y le podemos aquí crear una función pública, a ver vamos a crearle un public void move a la madre move nada más, no quiero que ponga nada más y esta función es la que le agregaríamos acá, entonces está bien raro este input system ah, porque tiene un rigidbody dude, what? porque no aparece como le agrego esta función y y y y y y y como que este es este de acá, no? ah, pero no, no, sí, bueno, behavior aquí está mi player controller tengo tengo este public void move a lo mejor ahí es input action punto callback context context ya que si no tiene este, no 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 lo acepto, ok y lo que quiero es aquí agregarle no le agrega la función no le agrega la función qué objeto que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, eh? está raro, es porque pide un objeto tal cual o no una clase, o sea ahí está el player controller el C te sirve pero no me encuentro la función a ver voy a ponerle un breakpoint attach to unity y vamos a ver si funcionar ya me libré de dead king pensaban algunos pues no jaja, qué tal king, cómo estás, bienvenido en lo que no estabas, estamos migrando al nuevo sistema de input de unity y pues va a cambiar muchas cosas, eso siento que va a tronarme bastantitas cosas, pero no logro no logro hacerlo jalar, está bien raro ya fresco qué bueno, qué bueno un yo no utilizo ya nada más el input nada más en estos dos entonces, si logro hacer que estos dos me agarren el nuevo input system jaja, ya estamos del otro lado pero no me lo agarra es lo malo ese en csharp así es, estoy utilizando csharpu ese gatito ccat tenia un compañero de la universidad que le decía csharpu Acordé apenas ahorita Ok, ya no tronó Sí, efectivamente no se mueve Pero al menos ya no trona Lo que quiero ver es Le puse un breakpoint En este wey Y no No está recibiendo el input Entonces si No está jalando esto del event Del move No, no está encontrando definitivamente la función Responding to actions No representa una respuesta tal cual Sino le informa tu código Que es un cierto tipo ok Tiene un inicio Que ya se hizo y se canceló Orale Cada acción mapeada Tiene un callback de tipo action trigger Tiene un Action change global Ok Puedes buscar el estado actual De cualquier Acción con esto Y con esto pues vemos Lo que está pasando con las acciones Pero como le asigno El O sea yo Sé que es aquí Aquí le doy la acción Pero Default map View input camera Si tengo una cámara De hecho Mi cámara viene siendo Este player camera No la agarra Si quieres La main camera Ahí está la main camera Por ejemplo Default skin Es keyboard and mouse Eso si lo tengo como Lo voy a dejar como Defecto Autoswitch Eh Ok En teoría si lo conecto Cualquier otro tipo de De input Debería agarrármelo Automáticamente UI No tengo ni un UI Así que no No importa Y a ver Si con la cámara Cambia algo No creo Pero No creo De hecho Me dejó de funcionar La cámara Ah que monga Pero bueno Ok Ah pues Es que no jalo Porque el otro A lo mejor Está agarrando también La Bueno No debería ¿El cinemachine Deja de funcionar? Siento que la regué Me había quedado Con la versión viejita No hay que Hay que Hay que migrarnos Hay que tenerlo Más nuevo Migrar a lo nuevo Entonces Pero como le asigno Porque aquí Lo raro es Tiene un GameObject Pero Pues ¿Cuál GameObject? Es el que Le quiere asignar El El evento Por ejemplo Aquí Move Aquí El PlayerController Ah mira Ok 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 Perfecto Entonces aquí tengo Mi función Es move Ok Ok Le tengo que asignar El completo Tal cual No el script Interesante Entonces Ya te caché Van a jugar Vamos a ver Si entra aquí Entonces vamos A compilar Este Y A ver Que está Ah mira Si Si agarró La El action Y aquí Está el context Llega el move Y si entró Ahí le piqué a la D Y entró aquí Ok Entonces Si le pico a la A Ok Tal si muevo Ok Este debe ser el look Entonces no toma W también lo agarra Si le pico espacio Ok No Este es WSD WSD O las flechitas De seguro Ahí también Perfecto Entonces con el move Pudiéramos Aplicarle Entonces Si entra aquí Le damos Context Punto Value Value Type Donde ahorita Vemos que tanto Trae la variable Context Para andar Viéndola Y esto debería Aplicarle A Este main Este valor De aquí Este horizontal Y vertical Vamos a Pasarlos Empezar a Float Horizontal Movement Vamos a ponerlo como 0F al inicio Y vertical Movement Vamos a Ponerlo de esta manera Y que lo tome aquí Horizontal Movement Y vertical Y vertical Movement Y vertical Movement ¿Qué? Ah no Si Fue con todo Y dice Entonces En teoría Acá debería de poderle Darle context Punto Value O algo así Value type Get O bueno Action Punto Value Ahorita vemos Si le pico la A Que Que valor Me otorga Que está interesante Quiero ver Que me regrese Y ya en teoría Es nomás asignarle Por ejemplo Si es Darle si de izquierda Darle Derecha Darle Los valores ¿No? El vertical Y horizontal En este Action De acá ¿Por qué Lo hacían así? Beats me Está interesante Está raro También Entonces aquí No me puedo mover Le pico la A Y que me entrega Context Context Es Action Enable True Vector Dos Tempo Move Y pon Value H Action Action Map Action Map Lo que me interesa saber es Vamos a ver si es vertical O horizontal Value Size En vice Es 8 Value type Quiero ver Que es este vector Dos ¿Qué valor tiene? ¿Cómo obtengo? Ok Aquí tienes tal cual Que letra es Pero pues no Voy a estar jugando Ay si le aplicaste A la A Es esto O si lo esperan Que sea así Bueno es que en teoría Tu move Nada más tendría Cuatro valores O bueno no Porque también Pueden ser las flechas No sería estúpido Estar Checando Uno por uno Ok Que más dice aquí De lo que te regresa Es más como que un Lo que hace ya Es como que un Nadie te mande el valor Y Migrando del input De acá Entonces vamos a Meter Move Punto Move Axis Y si es una forma de global Tienes que crear un set Para de acá Una de lo que Eso si está bien Entonces por ejemplo Aquí ya tenemos Lo que hacemos acá Ahí está la función ¿No? Puede componer Ok Un B Creamos un asset Que es lo que hicimos acá Pero es que Como tomo tal Ay Como tomo tal cual Un valor De lo que estoy haciendo De un lado a otro O yo se lo pongo Más uno Menos uno Pero Como saber Si es horizontal O vertical Interesante Aquí tendrá Un Ah Si tiene un Un video Hola a todos Y feliz de Navidad Christmas Fue tres días Hace No es cilio Perks Ha sido An Infiniti PBR Para su apoyo En Patreon Before we get started I just want to So to start adding Imp Go Give it a name In this example I'm going to dock this By Play it in A base Each bind New Is going to Is going to Is bind It Or Left Actual Dot Get Axis To simply Get a value For each Axis That specified In what direction We were traveling And how quickly And we can actually Set up the same Behavior here Really easily Using multiple Bindings However Instead of having To go in And create A bunch Of bindings We can actually Create these Automatically Using either A composite Axis Or a composite D-pad The composite Axis Is going to Use one Axis So it's going to Go between Negative And positive On this axis Just like you Would get Axis Horizontal Or vertical Or use Create composite D-pad To move in Four directions But before we Start binding These keys We need to Think about What control Scheme We are using So currently Everything that We are setting Up here Is for keyboard And mouse However A lot of the time You want to Be able to Support both Keyboard And mouse To confess That we Go ahead And create A scheme Name Is control And we Want a Pad And we've Now created Two control Schemes Keyboard And mouse And the Actions Forming Up here And the Control scheme Still looks The same However If we Switch to Gamepad We still See both The pad Now Such one Inverting Pro Into the New As Spring Puzzle Tog To make Just see Want to be Used That we Said We can Put Master Before Start Is called So it's Really good Checkback Based on This Asset We can Actually Just create A variable Of type Input Master A new Script Let's Just get Rid Of The Two Default Methods Here And at The Top Here We Want To Be Using Unity Engine .experimental And this Is of course Going to Go Away .experimental Now The First Thing We Want Is Of course A Reference To The Input Asset We Just Created And Because We Made It Generate A C Sharp Class Based On This Asset We Can Actually Just Create A Variable Of Type Input Master So Let's Create A Public Input Master And Let's Call It Controls Ah Lo Llamo Input Master El Mio Es Input Manager No Como se Llamo Quítate Input Actions Asset No Existe Asset Where is Acosta Input Master This one Shoot Now As you can see I'll of course Have a link To this In the description Go ahead And open Your object If we click This We can Give it A name Asset We can Double click This asset And it's Going To Open Up In A He Is Utilizando Tal Qual Input Master Como Nombre Del suyo Pero Mio Ya Lo Tiene Directo Ya No Ocupas Utilizar Tal Qual Eso Porque Tenemos Input Action Input Master Input Action It happens And let's go ahead And create a function For that Now the first thing That we want Is of course A reference To the input Asset We just Created And because We've made It generate A C Sharp Class Based On this Asset We can Actually Just create A variable Of type Input Master So Let's Create Input Master And let's Call it Controls Now If we just Quickly Create a Function Here Let's Create A void Awake And if You've Never Used Awake Before It's Just like Start Except It's Cold Even Before Start Is Cold So It's Really Good To 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 Now In Here If We Write Controls And Then Go Dot We Can Actually Access Our Player Action Map And If We Press Dot Again We Can See The Different Actions Under This Map We Can See Movement And Shoot If We Go Shoot And Then Write Dot Performed We Can Choose What Happens When The Shoot Action Is Triggered So When Any Of The Keys Bound To This Action Is Pressed Then We Can Choose What Happens And Let's Go Ahead And Create A Function For That So Let's Create Some Kind Of But How Do We Handle The More Complicated Case Well We Can Of Course Register This In The Exact Same Way As Unity The Error When We Can Maybe Create A Bit Of Space Ah But Context Punto There Was Vector 2 But It Was Valietype Valietype Ya sabemos Que era un Vector 2 Pero ¿Qué pasa si Yo lo pongo Tal cual En vez De Este Porque Ese yo Se lo puse Lo pongo Vector 2 Direction Vamos A calarlo Así Porque Yo lo puse El otro Por lo que Venía En la Documentación Si jala Este vector Dos Directamente Debería De De Jalarme Debería De Mandarme El Dice Estúpido Que Que Tengas Que Sacarlo De Una Forma Castear De Chingada No Pero De 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 Es que Si es De Esa Forma Porque Acá Tengo Eventos Player No Function Player Controller Ya no Me Aparece Repongamos este Buscamos acá Así ocupa ese parámetro ¿Por qué? ¿Sí? Y así Y add on the direction to this message So now we should be printing the direction that we want to move in And the only thing that we need to change up here is that we now need to use our context To specify what direction we want to move in And luckily we can do that really easily If we do context dot We can get all kinds of information about what's happening with this event So we can see the action that got triggered We can see the control that triggered the action The duration, stuff about into action, the phase And we can also read a value So if we do dot read value here And we specify that we want to read a vector to value And open and close some parentheses Well now we're basically feeding the value of our input Into the move function And so we can simply access it down here as direction And if we save that Así ocupas castear de cada valor Uy que interesante Si está Está más feo eso pero bueno Un castillo manual de... Tienes más control sobre cada movimiento que hace tu personaje ¿verdad? Pero... Esto que sí Sería bien raro Pero el valor Ahí está El valor x y el valor y Entonces en teoría Aquí lo que podemos hacer es HorizontalVooment es igual a value.x Y verticalVooment es igual a value.y Y ya con esto ¿no? Entonces Vamos a ver si logramos hacer Que se mueve este carnal Lo raro es que el Cinemachine Sigue dejado a jalar Digo Si Esta cosa no funciona con el Cinemachine Ahorita voy a investigar Me voy a regresar a A lo anterior Oh la madre ¿qué pasó? Si se movió tantito pero ya no Ya no entró Ah Fíjate Cinemachine Está utilizando fuerzas Al que taxis Entonces Se me hace que no va a poder utilizar El nuevo input system Cinemachine New input system Ah Tiene una forma de utilizarlo Y ya tengo aquí el Cinemachine Y ya tengo aquí el Cinemachine And I have no idea Why it's throwing that error Because I already have it installed But anyways And you want to make sure To have the input system installed And this will ask you To restart the editor So you just click yes Alright so I already have A character set up here And I'm going to be making A free look camera Even though this also works With virtual camera Basically anything that requires Input from the mouse So click create free look camera And now we can drag in Our player game object So we can follow Our player game object And we can also drag it Into look at So it looks at Our player game object And I'm just going to adjust The values here So that it's facing forwards Alright so you can see That in the y axis And x axis It has a mouse x And mouse y And that uses The old input system So when we click play You'll see that we have A bunch of null reference errors And that's because We're trying to read The input using The input system class But we have switched To the new one Instead we can add A component called Cinemachine Input provider And here you'll see That it accepts An input action reference For the x and y axis As well as the z axis Oh but where Where do I find Because I already lost Where is my I already created The The Cinemachine De repente Mi Vato No Pero Viene siendo Según yo Este Pero no veo Las propiedades De este Wey Wow A ver Window Panelist Debería View Que va a Inspector Entonces Entonces Unity Open Inspector Inspector Window Window General Inspector Andale Pues no encontraba Las cosas Entonces Aquí está El Cinemachine Según yo Aquí es donde Está ¿Qué tal? Joder ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Entonces Aquí Tiene Cinemachine Lo que más probablemente Va a usar Y el que queremos Focas Es el X Y Axis Porque Cuando Más 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 Es En El Tudimensional Plane X Y ¿Qué Lo que Quiero Todo el día Trabajando en Un RP Para regresar A trabajar En un RP No Gracias Déjame Distraerme Un ratito Con 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 Este Business Eh Ah La madre Se me Perdió El Nuevo Componente Sí Sideways And Upwards And Downwards And You Can Leave The Z Float In Actions And Let's Quickly Create A New Input System So Right Click Create Input Actions And Let's Call This Look Controls And Now That We Have Our Input System Here We Can Add A New Action Map I Just Call Mouse An Action Map Is Just A Grouping Of Actions And You Can Activate Action Map For Different Circumstances But In Case Mouse Look For Our Action Because We Want To Look And Our Type Is Pass Through Or Value I Select Pass And I Select Vector 2 Since We Want Our Mouse To Move In A Vector 2 And For Our Binding We Can Click That And Click Path And Then We Can Go Down To Mouse And So I And When We Press Play We'll Be Perfect Okay Input Reference Oh God Player Look That's What I Interese So We 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 And Let's When I Throne The Cinemachine You Are Trying To Ah What Where Where Well Look I Can I Can I Can I Can Add And Can Move Around With The New Input System Awesome And If You Are Also Wondering You Can Do This For The Virtual Camera So For The Virtual Camera If You Choose Hard Lock The Target For Example And For The Aim You A Ver Vamos A Quit Lo De Aquí Porque Chance No Es Que Agra S Ac Ac Que Es En Cinemachine Y Este Vamos A Input Provider Y Le Agregamos El Look Entonces Quiero Ver Si El Detalle Viene De Aquí Si No Quitamos Y Volvemos A Poner No Pasa Nada Ah Era Ya Ahí Está Ok Perfecto Uy Va Bien Rápido Entonces Esta Esta Pues Esta Bien Puedo Modificar Yo El Componente Del Free Look Y Por Aquí Yo Venía La El La Velocidad Esta En 4 Tanto El Y Como En 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 X Es A 450 A Lo Mejor Por Eso Vamos A Reducir La Velocidad En X Y Y Y Raro Osea Jala Si Pero no Jala Si A los Lados Tiene Tenta Pointer Mouse Delta A Lo Mejor Por Eso Los Más Dan Igual Estoy Utilizando Aquí Más Save Yes Pero Lo Mejor Por Eso Estaba Como 450 Hacia Olados De 180 A Acá Y Estamos A Ponerlo Un 2 Por Que O Es Esto Bien Ahí Está Ahora No me Deja Moverme Hacia Los Lados Pero Vamos A Ver En Value 32 Y Read Input Dicen En Donde Hace Expeditor Controller En La Línea 31 Ah Con Razón Igual Esto Ya No Va A A A Vamos Vamos A Quitarlo De Lo Del Salto Y A Ver Input Punto Ya No Hay Nada Más No Ya No Hay Nada Más Ya No Debería Tronar Ya Con Esto Arreglamos Y Sabien Muchas Gracias Me Me Ayudó Arreglar Cinemachine En Tu Video Muy Bien Cinemachine Se Mueve Y Ya Se Mueve Este Carnal Nice El No Input Sistema Está Bien Rápido Mucho Más Rápido Que El Otro Pero Me Gusta O sea No No Hay Tanto Problema Y Todo Lo Demás Quedó Bien Nos Quedamos Sin El Jump Pero Ya Tengo El W SD Vamos A agregar Lo Al Jump Que Está Sencillo Porque Nada Más Nos Vamos Al Input Vamos A Agregarle Un Action Nueva Que Siendo Jump El Binding Siendo Keyword Space Y Se va A Hacer La Jump El Mouse Es Keyword En Mouse Entonces Guardamos De Base Y Aquí Eventos En En Mi Player Controller Voy a Agregarle Aquí Un Devoid Move Donde esto va a ser El Jump Entonces Aquí Realmente Nada Más Quiero Que Entre Y Si Entra El Valor Que Tenemos De Velocity Velocity Va a Venir Siendo Esta Función Que Tenemos Acá Ya Tenemos Lo Yo Ah Pero Solo Y Solo Si El Está Acá Y El Controller Si Existe No Está Por Fuera Si El Controller Está En el Piso Y La Velocidad Es Menor A Pues Ahora Si Le Permitimos Saltar Si No Ni Por Que Moverle Entonces Le Voy a Asignar La Acción Al Input System En Player Controller Aquí En Los Eventos Player Y Aquí Tienen El Jump Vamos A Agregarle El Player Controller Function En Player Controller Y Jump Sabe Sabe Y En teoría Aquí Ya Nos Debería Permitir Saltar A ver Ahí Está Y Ya Nada Más Nos Permite Saltar Cuando Está Empisado En El Grounded Había Uno Déjame Lo Pongo Al Inicio Void Awake Cursor Punto Lock State Cursor Lock Mode Punto Locked Según yo Este Era El Que El Cursor Que No Se Salga De La Pantalla Si No Este Dentro Del Juego Cuando Entra Ahí Está Así Siento Mucho Mejor Ya No Tiene El Cursor Ahí Volando Nice Y Ya Tenemos El Jump Ok Ya Con Esto Ya Nos Cambiamos Al Input Nuevo Y Estamos Donde Estamos Antes Ahora Nos Falta Agregar El Botón De Correr Quiero Agregarle Ese Botón De Correr Y Ya Lo Lo Único Que Vamos Hacer Cambiar La Velocidad Del Cuerpo Multiplicándolo Por Un Factor Y GG Ya Tenemos El Run Entonces Aquí Vamos A Tener Si Tienes El Run Va Viniciendo El Speed Del Actual Por Igual A Un Cierto Porcentaje Vamos A Ponerle Run Factor Y Que Sea Un Un Cero Punto Un 30% Más Entonces Aquí Lo Que Hacemos Es For Speed Factor No 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 Run Factor Run Factor Y ¿Cómo Cómo Lo Hacemos Para Cuando Lo Suelta Vamos a Ver Si Brachis Tiene Un Release No 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 The Right It Goes 1 0 If I Go Up It Goes 0 1 And If I Go Down It Goes 0 1 And I Can Combine these to create kind of smooth input in different directions. And this works with both the arrow keys and the vast input. If I connected a gamepad and tried this out, it would work in just the same way. Awesome. So that's how you can create really complex input scenarios fairly easily using the new input system. However, a lot of the time, especially when just messing around, you don't want to go through all these steps of first doing something in the UI and then hooking it up through script. This is a really good way of doing things, but sometimes you just want to check for a button press. And to do this really easily, we can actually get rid of all this stuff. Let's just say we want to check for a press in the update method. Let's create an update method. And the easiest way to do this is using input system dot get device. And here we could get any device. So in our case, we want to get something on the keyboard. And let's just store this in a quick variable type keyboard, and let's just call it a KB. And then we can simply check if KB dot space key dot was pressed this frame. Well, then let's go ahead and debug that log. Someone pressed space. And let's save that, go into unity and play. And now every time I press space, that message is going to appear. So you can see there's plenty of opportunity for using the system through code as well. Awesome. That's pretty much it for this video. If you enjoyed it, make sure to subscribe so you don't miss a future one. Ok, eh, lo que quiero buscar ahora es, eh, para, eh, saltar el, digo, cuando sueltas tu el, el, el jump, digo, digo, el run, ron, ron, oh, cierto, no hay, no hay run en nuestro imposition, aquí vamos a agregar uno, player, vamos a agregar uno que se llama run, venga, para cambiar el nombre bien, run, ahí está. Lo que queremos es keyboard and mouse, sí, y el binding, el binding, ay, dude, no, remove, delete, bye. Quiero que sea en keyboard y... Qué, sí, 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 sí. El shift. Eh, left. Shift. Ok. Y aquí vamos, entonces, round 1. Round 1, round. Round 2. Sí, ah, se me olvidó que le tengo que picar ahí arriba. Está mal, me debería estar así, pero bueno. en el player aquí tenemos el evento de el run entonces aquí lo que queremos es, ahí va el player función, gameobject no, playercontroller playercontroller en el run puedes agregarle varios interesantes, pero bueno lo que quiero es ver como hacerle el on release, a ver si nos viene viene algo por ahí pero por mientras, vamos a ver si jala, entonces si le voy picando va a ser, va a aumentarme la velocidad le pico una vez ahí no me la reduce entonces vamos a darle 1.3 vamos a dejar codearlo vamos a poner el cielo de velocidad de 6 pues bueno, que sea 12 que sea lelo entonces es que el speed sea igual al run factor y ya no batallemos claro, jugamos con con más matemáticas pero ahorita lo único que quiero es que jale qué raro lo hace que vaya más lento me asustó ¿por qué? ¿por qué? lo que estoy haciendo es cambiar la velocidad ah, bueno no sé si afecta que la velocidad es es pública, ¿no? lo podría controlar aquí a ver, vamos a quitarle que sea public no sé qué se queda aquí nada más igual al run factor privado y al menos aquí este sí está entrando por eso sí me está cambiando la velocidad pero no le está gustando unity ya jugando con esto del run ya podemos meterle un stamina system entre otras cosas pero ok no hay que quitarse echar a andar este ahí está lo malo es que pues sí o sea, sí va más rápido pero o sea, lo suelto y no no deja de correr entonces vamos a buscar este ¿cómo le vamos a un release? porque sé que tiene un en los eventos action trigger pero actions perform o cancel se me hace que no lo que busco yo solo cancel start ok vamos a hacer esto turn back how do I check if can I connect the gamepad I don't know when the device is going to be plugged in no, I just gonna simplify your action prepare for forcing the trigger on action use a positive and negative button ok, a ver, y esta put a hold in the reaction on the action like this finding, find reaction wise, wise esto lo pueden hacer desde aquí entonces button pass through value actions ah, mira hold hold quiero que sea hold use the fall button press point project scene hmm interesante pero como hago un release y quiero regresar del valor anterior eh press ah, mira press and release si, vamos a ver lo que quiero ok, perfecto entonces si quiero que sea de tipo press and release el de run entonces vamos a ponerle un breakpoint y a ver si entra también en el release yo creo que entonces con eso tenemos para que funcione este business y por ahí en el context deberíamos de ok de encontrar el la variable esta que diga release o algo así no entonces pum ahí está ahí debe estar algo así como que impressed o algo así interaction behavior press and release press point 0 a lo mejor perform false start the true value time hmm que pasa si aquí tenemos el get value no sé si sea bueno es que no no me interesaba en get value nada más como que si que entre ah mira interactions press behavior behavior igual a 2 entonces a lo mejor por aquí había algo de behavior next entonces boom y volvió a entrar ah mira perform entonces vamos a hacer esto if context punto perform si no se perfumeó es así si no el speed es igual al original vamos a ponerle una variable que se o original speed es igual a 6 f o bueno más bien aquí ya podemos jugar con con este que más bien en vez de no si es que se modifica el speed no se me pone un original speed ya no batería 6 f y aquí entonces speed es igual a original speed una vez que ya se performió ¿no? y ya luego podemos ponerle otros ifs en vez de que ok si todavía sigue pero ya se te quitó la estamina o algo así entonces lo pongo así ah está al revés y está al revés entonces es al revés entonces si estás performeando el press y si no pues ya terminó ok yo lo entendí al revés pero bueno está bien está bien no está nada vamos a ver aquí le pucho ahí está va más rápido le suelto va más lento yes ya tenemos un run chicos con ganas vamos a hacer lo que vaya un poquito más rápido porque si se me hace que aunque sea 12 o sea aunque sea 20 si siento que como quiera no va tan rápido como correr y el cinemachine por lo menos que va el input se me hace que está muy rápido entonces vamos a bajarlo a que sea a 300 y a 1 para ver si con eso se siente menos menos fuerte o sea menos rápido los movimientos de la cámara yo lo siento mucho mejor ponle tu que ok en y creo que pudiera ser un poquito más pero en x ya no se siente más ahí ya está ya corre y salta también el men ¿no? nice perfecto ah un control mucho mejor de lo que teníamos antes ok cinemachine déjame cambio el y al menos 2 si estaba bien el x creo que es el que estaba demasiado rápido vamos a dejarlo así daré que se siente mejor y el y ahí está corre y salta ya ¿qué más queremos chicos? ¿qué más queremos? perfecto pues bueno chicos vamos a dejarlo aquí hasta el día de hoy al menos pues ya aprendimos muchas cosas el día de hoy estuvo muy muy provechoso estuvo muy padre tenemos el input system nuevo está chido me gusta una vez que ya le hayas pues tienes muy buen control sobre lo que vas manejando y creo que tienes un buen manejo de o sea lo puedes separar en código ¿no? un poquito más más claro más se me hace más limpio poder tener las funciones de esta forma y saber exactamente pues qué es cada una de ellas y el update pues ya no lo tienes tan cargado con tanto mugrero ¿verdad? digo como quiera tengo el mugrero aquí de de la gravedad por ejemplo y de la cámara pero pues esto ya es propio del update eso está bien y separas los valores del moverte del saltar y del correr en función de esa parte eso está padrísimo eso está muy bien bien ahí unity y pues también pues ya arreglamos lo de la gravedad la gravedad jala y jala bien la del cine machine nuevo cambiamos al nuevo input system con el cine machine entonces pues aprendimos muchas cosas buenas el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí chicos recuerden esto va a estar en youtube pueden buscarme youtube slash ogadrn o g a d r n en youtube también en mi página de facebook también buscar igual como o g a d r n ahí subo siempre las actualizaciones de youtube cuando subo las nuevas ligas streams nuevos etcétera en twitter también arroba og adrian o g a d r n y pues nada chicos yo les deseo que descansen muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y recuerden siempre mantenerse ogs sean siempre mis original gamers chicos que descansen nos vemos la próxima gracias y